Se me considera el mayor hater de Zemu por mencionar sus faltas, su bajo nivel de mejoras en cuanto a la emulación de la videoconsola Nintendo Wii U Pero, ¿saben qué? El tiempo me ha dado la razón. ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas este video Hola chicos de Mortal Games, como siempre trayendo lo mejor de una emulación para todos ustedes Hoy día tenemos un video muy especial, hablaremos de tu emulador favorito, sí, el emulador Zemu Muchos me consideran a mí chicos, hater del emulador Zemu, pero voy a aclarar un punto, no lo soy En lo personal, he criticado de manera severa al emulador, ya que no ha cumplido mis expectativas En lo personal, yo considero que es un gran emulador, que tiene mucho potencial, pero que lamentablemente por algún motivo X, Y, Z Pues no está logrando sus objetivos, ¿y saben qué? Hoy te voy a mostrar toda la información acerca de este emulador Y por supuesto, también te demostraré que tuve toda la razón Pero bueno, antes de empezar chicos, quiero recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para ver más videos así Una vez mencionado esto chicos, empezamos Antes que nada chicos, hagamos un poco de memoria Observen, Zemu es un emulador de Nintendo Wii U, para Windows, de código cerrado Quiero que hay que tengas en mente esta frase, código cerrado Su primera versión fue la 1.0, fue lanzado el 13 de octubre del año 2015 Usualmente ha recibido actualizaciones conforme a pasadas semanas, incluso meses Y por supuesto, actualmente, ellos generan ingresos por medio de Patreon Y han creado una versión exclusiva para sus patrocinadores En lo personal, me parece genial que hayan logrado eso Bueno, básicamente, en enero del año 2017, se reportó que Zemu podía ejecutar juegos en 4K Una resolución alta, por supuesto, y con una velocidad aceptable Hasta aquí, todo genial, continuamos Bueno chicos, ahora que ya sabes que Zemu, ok, básicamente es el emulador de Wii U Vamos a ver, ok, la siguiente información Escucha muy bien y analiza conmigo, veamos Bueno, te voy a presentar, ok, todas las mejoras que han hecho en el año 2021 Veamos Bueno chicos, en el año 2021, a partir del 1 de enero, se lanzó una nueva actualización Esto solamente incorporaba nuevas características en el paquete gráfico El 12 de febrero, mejoras de compatibilidad y correcciones de fallas y errores En marzo chicos, el B-SIM de Vulkan fue mejorado y también se incorporó un modo experimental Pasemos directamente chicos, en el mes de junio y como podemos ver, solo hay correcciones gráficas y correcciones de errores Bueno, si te has dado cuenta, básicamente esto es un círculo vicioso Solamente te muestran que hay mejoras de audio, mejoras de gráficos, paquete de texturas y Vulkan Pero chicos, si se fijan muy bien, en la última actualización del mes de diciembre Pues dice, reelaboración del sistema de entrada Aquí quería llegar ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente chicos, es que han llegado a un punto que el emulador ha ido mejorando Pero de una manera, sí, mínima Minúscula Que en lo personal no mejora el emulador No trae novedades al emulador Y no hace que el emulador pase al siguiente nivel como sistema Pero bueno, tampoco no voy a negar, ok, que hubo mejoras interesantes Como por ejemplo, las siguientes Observen Sí, actualmente el emulador ya es compatible con tarjetas integradas Últimamente también optimizaron algunos juegos como el Super Mario 3 de War Que ya se puede jugar, ok, en ciertos escenarios donde presentaba bug o el juego se volvía lento Y como pueden ver, esas son las correcciones Pero si nos damos cuenta, estas correcciones son menores Ya que estos errores lo tenían hace aproximadamente ya hace un año atrás Y que recientemente lo han ido corrigiendo Mejor dicho, han demorado demasiado en corregir estos pequeños inconvenientes Pero ahora quiero que observes lo siguiente Para la gente que piensa que soy hater de este emulador Observa Sí, por ejemplo este título Fast Rising Neo Muchos lo conocen Y miren, actualmente sigue presentando errores gráficos No importa si usas el API gráfico Vulcan o OpenGL El error básicamente viene a ser el mismo En lo personal, me sorprende mucho Ya que este juego, aunque no lo creas Hace un año y medio atrás o dos años Ya habían corregido este error Pero por algún motivo Sí, ha vuelto a aparecer Perdonaría este error si el emulador sería nuevo Pero no, estamos ante un emulador básicamente ya veterano Que fue creado desde el año 2015 Y que supuestamente ya debería, ok, haber corregido este error hace mucho tiempo Observa este otro error Si en Tekken, si te das cuenta o te fijas El personaje tiene un error gráfico en la cara Donde básicamente se ve de color rojo Pero en fin, dejemos a un lado esto Ahora te voy a soltar, ok, una bomba Pero que a la vez, aparte de ser una gran noticia También me da completamente toda la razón Chicos, que estuve hablando por meses y años Veamos Sí señores, parece que los programadores del emulador Semu Por fin se han dado cuenta Que han llegado hasta un punto chicos O un límite que no pueden pasar Que no pueden seguir al siguiente nivel Y bueno, han tomado una decisión Voy a ser muy sincero con todos ustedes Salomónica Una decisión inteligente Y yo lo aplaudo Pero como digo, básicamente esto me da a mí la razón Dice lo siguiente Planes del emulador Semu para el 2022 Sí, con código abierto Como ustedes se pueden dar cuenta Aquí básicamente ellos nos dicen lo siguiente Hemos llegado hasta un punto Que no podemos avanzar con el emulador Y seguir mejorándolo Y pues básicamente Dejaremos que el emulador sea de código abierto Para que programadores terceros Puedan mejorar el emulador Y por supuesto Nosotros como EmuGamers Tengamos una mejor experiencia de emulación Con el emulador Semu Que ejecuta la videoconsola En el Nintendo Wii U Y esto lo hacen chicos Es porque han llegado a su límite No pueden mejorar más El emulador Y por supuesto De alguna manera Ellos van a solicitar El apoyo De otros programadores Que en este caso Vienen a ser programadores de terceros Pero en fin A partir de aquí Básicamente chicos Me están dando completamente la razón Lo que yo estuve diciendo hace mucho tiempo Pero ahora veamos Cuáles son los objetivos Y qué nos espera Para el año 2022 En lo que tiene que ver con el emulador Semu Observemos chicos Bueno chicos Sí Tienen una hoja de ruta El cual nos dice lo siguiente Funciones planificadas en Semu Esta es la lista oficial De características planificadas del Semu Y algunos de estos Ya están en proceso Algunos están en etapa de planificación Y algunos son indicios Que se harán a futuro Eso sí Esta hoja de ruta Ok Ellos lo van a cumplir A pie de la letra Y bueno Básicamente nos dicen aquí chicos Que el emulador Van a mejorar Para que se pueda optimizar Y este emulador Por supuesto Tenga un mayor rendimiento En la emulación De la CPU Esto quiere decir Que el emulador Se ejecutaría De una manera Mucho más estable De una manera Mucho más óptima Esperemos que lo cumplan Continuamos Otro tema interesante Que hablan aquí Es del respaldo de software Y sí También dice que actualmente Ok El emulador Semu Usa DXVA2 Para emular El decodificador H.264 De Wii U Y bueno Básicamente lo que dicen aquí chicos Es que a ellos les gustaría Implementar otro decodificador Que puede ejecutar En cualquier CPU Esto haría que sea compatible En cualquier sistema operativo La verdad Me parece interesante Que quieran ampliar La compatibilidad De su emulador En otros sistemas Aparte de Windows Y por ello Pues tienen como objetivo También que el emulador Sea compatible con Linux Continuemos Bueno Otro tema interesante Que habla del audio chicos En un esfuerzo Para hacer que el núcleo De SEMU Sea lo más independiente Posible de la plataforma Queremos agregar Biblioteca de audio Cube Como dije chicos Y esto lo he mencionado En muchos videos La mejor opción de audio Es el Cube Bueno En lo personal me parece Una iniciativa interesante Y espero que lo logren Continuamos Acá nos menciona Lo más interesante Que si Su otro objetivo Es que el emulador Sea de código abierto Bueno Básicamente lo que mencionan Aquí es un formalismo Pero Me parece muy bien Que hayan tomado conciencia Y que hayan tomado La decisión Si De liberar el código Del emulador A partir de ahora Van a ver Como va a mejorar El emulador Una vez que sea De código abierto Pero en fin Continuamos Y para terminar Dice Compatibilidad Con todos los juegos Yo aquí señores He sido muy crítico Con los programadores De Zemu Sinceramente Porque actualmente Voy a ser muy sincero Que ejecuta Una cantidad mínima De títulos De Nintendo Wii U ¿Quieren saber cuántos juegos Emula actualmente El emulador Zemu? Y es ridículo Voy a ser muy sincero Chicos Con todos ustedes Si Básicamente Solo ejecutaría Aproximadamente 50 juegos Y ese es uno De los motivos Que yo actualmente Le he criticado Y muchos Me consideran Un hater Y bueno Acá básicamente También me dan razón Los programadores Me dicen que El plan a largo plazo Es que Zemu Alcanza el 100% De compatibilidad Con los juegos De Wii U Dicen acá Un punto interesante Que mejorar La compatibilidad No es una sola cosa Más bien Son muchos problemas Únicos Con soluciones Muy diferentes Bueno Básicamente Lo que nos dicen No es un trabajo Sencillo Sino es un trabajo Titánico Y que van a intentar Lograrlo a futuro Esperemos que lo hagan Porque la verdad Si lo comparo Con RPSC3 Con el emulador Xenia O con el emulador Yuzu Básicamente Incompatibilidad Tiene un nivel Completamente mediocre Las cosas como son En fin A partir de ahora Señores Esperemos que tenga Un futuro brillante Y que beneficie Básicamente A todos los Emu Gamers En fin chicos Esto sería todo No tengo nada más Que me hacer respecto Y yo me despido Soy Carlos Conciigo como Draculor Chicos Y esto fue Immortal Games Hasta la próxima Adiós con todos ustedes Adiós